Aniversario de paz entre Ecuador y Perú se conmemoró en Cháin. Han transcurrido 14 años de la firma del Acuerdo de Paz entre Ecuador y Perú, y en ese ámbito el Batallón de Selva 62 Zamora y la Gobernación de Zamora Chinchipe realizaron el sábado 20 de octubre una acción cívica binacional en la Comunidad Shuar de Cháin, en el Cantón Nangaritza. El evento contó con la participación de las direcciones provinciales de los diferentes ministerios, quienes entregaron información de sus planes, programas y proyectos. Además, se brindó atención de salud gratuita en medicina general y odontología. La Federación Deportiva de Zamora Chinchipe realizó una demostración de box con deportistas zamoranos. El Batallón de Selva 62 Zamora se siente orgulloso en esta mañana en venir acá, a la Comunidad de Cháin, con la colaboración de muchas personas e instituciones que han hecho realidad este proyecto de ayuda binacional que fue establecida por los gobiernos de Ecuador y Perú en la ciudad de Chiclayo en el mes de febrero de este año. En el lado peruano se está realizando una acción parecida. Este día es un día muy especial. Este 26 de octubre se celebra un aniversario más desde que se firmó la tan anhelada y esperada paz. Y desde que llegó el gobierno de la Revolución Ciudadana, esto se ha hecho con mayor seriedad y con mayor responsabilidad. Se han realizado gabinetes binacionales para evaluar el desarrollo, para planificar la atención de los pueblos de frontera, de esos pueblos que no han podido aún recibir el apoyo en infraestructura, en salud, en educación, en comunicación. En la Casa Comunal se mantuvo una reunión de trabajo en la cual se realizó un análisis de los requerimientos que tiene la comunidad, de lo cual se destaca un proyecto de vivienda, saneamiento ambiental y la implementación del bachillerato en el centro educativo del sector. Marco Chuinda, síndico de la comunidad, agradeció la presencia y participación de las autoridades al tiempo de solicitar la cooperación para emprender en el desarrollo de la localidad. Se anunció a los lugareños que próximamente se iniciará con el proyecto turístico que iniciará en la comunidad de las Orquídeas y que beneficiará a todos los habitantes del Alto Mangaritza, proyecto que es impulsado por el Ministerio de Turismo y la Municipalidad. Al encuentro ciudadano asistieron habitantes de comunidades como Selva Alegre, Yayú, Yavi, Mariposa, Nuevo Paraíso, Héroes del Cóndor, Xiamatac, entre otras.